Música Que se lo pase tiene que decir lo mismo Su nombre y lo que le guste Yo soy Andrea y me gusta correr Correr? Correr Yo soy Andrea y me gusta mucho Muchísimo, como la pizza. ¡Ehhh! 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 ¿Cuánto tiempo hace? ¡Un año! ¿Cuánto tiempo hace? ¡Ocho años! ¿Cuánto tiempo hace? ¡Oce años! ¡Ocho años! ¡Acho años! ¡Acho años! ¿Cuánto tiempo hace? ¡Sinco años! ¡Fatir! ¡Tres, dos, uno! ¡Acho! ¡Fut! 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 Gracias por ver el video.